Música Somos un grupo de investigación que llevamos más de 20 años trabajando con la melatonina y entonces a lo largo de todos estos años, fruto de toda esta investigación han sido, aparte de numerosas publicaciones, también numerosas patentes. Ya nos animamos y decidimos dar el paso y crear PharmaMel. Mel13 es una crema para regenerar la piel, es una fórmula patentada a base de melatonina y coenzima Q que previene y revierte los daños del envejecimiento. Es una crema que actúa a nivel celular, a diferencia de los otros cosméticos que actúan en la parte superficial de la piel. Un reto y una gran lucha para llegar a PharmaMel. La falta de ayuda y de conocimiento a nivel empresarial que tenemos los profesores, los investigadores, los investigadores pues somos muy de laboratorio, no es nada fácil, aparte que como profesores de la universidad tenemos una serie de limitaciones que hacen muy complejos. Este trabajo no es un trabajo, esto es una forma de vida. El ser investigador es una forma de vida en cuanto a que estamos todo el día en el laboratorio. El reto de PharmaMel sería posicionar la empresa tanto a nivel nacional como internacional, como referente empresarial y también a nivel de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!